¿Y de dónde salió? De los grados de Manuel Papi, ese era el regalo que nos tenía Me aguanta Vos que sos de paladar fino Pero ahí me contás ¿Y entonces? ¿Aquí era salir de trabajar? A las doce Papi, esta semana te la llevo De una ¿Aló? ¿Con un poco? ¿Tú te descan GitHub? ¿Qué es eso? ¿Quién va a trabajar? ¿Quién va a trabajar? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Fue ¿Fuél es ¿Cómo hola hola como es que te llamas? Alicia. ¿Quieres tomar algo a Alicia? no, no es necesario ¿te dedicas a algo más? ¿estudias? en la universidad pero no viene como al caso entonces ¿qué vamos? de ese corte ah 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 no no ¡No! 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 Eso es todo lo que le pedí. Todo es ahí. Todo lo que me pidió Patron es ahí. Ahora puede ir. Ahora puede ir. ¡No! 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 Antes de que se vaya. ¡Venga, se rápido! Música Música Hola Hola Mucho gusto Hugo Alicia Qué nombre tan bonito Muchas gracias, ¿qué estabas haciendo? Eh, nada, cerrando unos negocios Qué casualidad, también venía a hacer negocios contigo Ah, sí, ¿y qué tipo de negocios? No sé, estoy dispuesta a lo que sea No sé, estoy dispuesto a lo que sea ¿Te gustó la recomendación de Anderson? Espero te pudras en la cárcel, Maripari Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.